¡Muy buenas cromonotas! ¿Qué tal? Por aquí ando para haceros un vídeo bastante diferente. Estoy haciendo un experimento ahora y la verdad es que tengo un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, lo tenía preparado, pero no exactamente en este formato. Estoy probando algo nuevo, esto va a ir sin cortes y también deciros que tampoco van a ir imágenes, va a haber muchos spoilers, voy a hablar de varios cómics bastante conocidos y centrales porque lo quiero enfocar en la épica. Épica, pero con sabores. Me apetece mucho contaros cómics muy épicos, muy molones, van a ir con spoilers, repito, y los voy a ir diciendo tranquilamente antes de nada para que podáis quitarlo. Y lo que me apetece es ver esos cómics desde ese punto de vista, porque muchos de ellos no son épica y ya está, sino que tienen otro tipo de tonos dentro, de los que me gustaría hablar en este vídeo. Así que nada, bueno, estoy un poquito nervioso porque esto va sin cortes, va sin nada. Entonces no puedo cortar, no puedo equivocar y si me equivoco ahí se queda porque no me da tiempo a nada más. Así que nada, bueno, espero que disfrutéis mucho el vídeo, que os guste un montón y ya sabéis, abrochad los cinturones, bajad las escafandras, que comienza Cosmic Comics. Muy bien, cosmonatos, pues vamos a empezar y antes de nada, para que nadie se coma ningún spoiler, voy a deciros cuáles voy a sacar. En principio voy a sacar Thor, el carnicero de dioses, luego voy a sacar Black Hammer, voy a sacar también, por aquí tenemos el primero de Arrowsmith, luego tengo por aquí también el primero de Koda, no puede faltar Mar del Falcon, Little Bird, épica, ya veréis, ya veréis. Y tengo también el de Rat Queens, y luego alguna sopresita que no quiero desvelar, porque tampoco voy a contar spoilers de los demás, así que vamos a ello. Muy bien, cosmonotas, a ver, lo primero de todo, ¿vale? Si vamos a hablar un poquito de épica, vamos a definir lo que es la épica, ¿vale? Entonces tengo por aquí que es género literario constituido por relatos de hazañas de héroes que representan los ideales de una clase guerrera o aristocrática y de toda una sociedad que asocia a estas personas con sus orígenes y destino como pueblo. Aquí pone aparte también que la Iliada y la Odisea son el punto de partida de la épica. Bueno, eso en el mundo occidental, porque la épica en el mundo oriental, ¿no? Más en Tailandia, por ejemplo, existe el Mahabharata, que es una historia, es un relato súper largo, mega, mega, mega largo, y que es bastante anterior a todo esto. Y es de una épica colosal, vamos, es como la épica por antonomasia de toda la India, ¿sabes? Que lo tenéis en una reseñita por aquí con Inma, ya hablando de épica y de lo que es épico, ¿no? Bueno, aquí lo tenéis. Dicho esto, ¿habéis visto lo que es la épica, no? Bueno, pues tenemos aquí Thor, el carnicero de dioses. Entonces, yo no he visto un cómic que sea más épico que esto que tenemos aquí. ¿Por qué? Pues es muy curioso, ¿no? Porque este cómic, para mí, tiene un montón de puntos, de checkpoints, por los que pasa y crea esa historia, que conocemos todo por heroicidad épica, ¿no? Por así decirlo. Tenemos a Thor, que va hasta los infiernos, cae en desgracia, cae en desgracia sobre todo de confianza, no solamente de poder, y se ve envuelto en una aventura que, bueno, ya sabemos que es un dios, pues más grande que él mismo, ¿no? Más de lo que él mismo puede abarcar siendo un dios. ¿Por qué? Porque ya sabéis que tenemos un asesino que va matando dioses por toda la galaxia. Además, en distintas épocas se va encontrando con él. Vamos viendo también cómo se desarrolla el superhéroe. Tenemos a Thor. Y cómo él va avanzando, va descubriendo cosas, porque además también tiene todo el camino del héroe, ¿no? Del desconocimiento, de la ignorancia, a ir conociendo al enemigo, a ir sabiendo qué es lo que tiene que hacer para vencerle. Cómo luego ve que es más poderoso que él y no puede aún con ello. También veremos a secundarios, como las nietas del propietor, que le van a ayudar en esta aventura, en varios puntos, vamos. Y todo esto nos va a dar una sensación muy catártica hacia el final, muy grandilocuente. Además, con un dibujo de Sash Rivik. ¿Sash Rivik era, no? Sí. Que es maravilloso, que es brutal y que además alimenta esa sensación de épica tan pura, ¿no? Épica pura. Es que es divertido. Vamos a ver además a los tres Thor de diferentes épocas luchando contra... ¿Contra quién era? El Gorgón, ¿no? El Gorg, le vamos a ver luchando contra Gorg y la espada de esta maldita, la espada negra que tiene. Y vamos, me parece de lo más épico que he visto. Ahora bien, si nos vamos a otro tipo de épica, podemos encontrar, por ejemplo, qué es lo que pasa después de esa épica. Después de encontrarnos un cómic que es mega épico, que hay cómics también que te cuentan el después. Pues por aquí os traigo Black Hammer, que precisamente, si ya sabéis la historia, el final pues acaba con que precisamente ellos fueron excluidos, ¿no? A una especie como de limbo extraño, ¿no? Como digital raro, que precisamente es la granja en la que estaban. ¿Por qué? Porque en un movimiento súper mega épico consiguieron liberar al mundo, salvarlo de una especie de gran ente, ¿no? Con una especie de Galactus que había extraño. Pero claro, que era como la horma del zapato de todos los superhéroes. Si hay superhéroes que forman la épica, tiene que haber un conflicto acorde de ese tamaño, ¿vale? Para que se produzca esa épica. Entonces, ¿qué pasa? Que se van a una granja, se van a un pueblecito en el que no existe nada de esa épica. Y se les va a ver, se les va a ver mucho como de forma intrínseca van pensando, tienen todos esos deseos de ser héroes, ¿no? De causar heroicidades, pero no van a poder porque están simplemente en una granja viviendo con más personas y tienen que lidiar con el día a día muy tranquilo, pero claro, también analizando el por qué están ahí. Y esto me parece muy, muy interesante visto precisamente desde ese punto, ¿no? De qué ocurre cuando se acaba la épica, ¿no? El momento de después. Pues precisamente esto es muy buen ejemplo. Porque además, por mucho que quieran, no pueden realizar ninguna heroicidad. Porque no sé si creo que no tenían los poderes o algo así. O bueno, al menos sí que sé que no podían salir de esa cúpula, ¿no? Que formaban el pueblo y la granja. Y mola, mola. La conclusión, la verdad, es la que llega además el cómic. Me gusta un montón porque es como todos deseando que vuelva todo a ser heroico y tal. Y cuando se dan cuenta que precisamente eso es lo que causó el mal y que casi destruye el mundo entero. Claro, eso les chafa muchísimo porque era como su gran deseo. Y se dan cuenta que realmente esa no es la solución. La solución fue precisamente excluirse en esa granja. Entonces es como ¡pam! ¿no? Un poco el Blow Mind que tiene este cómic. Entonces, bueno, este es épica y ¿qué pasa después? Otros ejemplos de épica y ¿qué pasa después? Que son bastante crepusculares en este caso. Yo añadiría estos que tengo por aquí de Sangre Bárbara y el Puritano. Que precisamente nos van a contar situaciones ya posteriori de toda esa épica de las historias. Tanto de... del Puritano... del Puritano no. ¿Cómo se llamaba? Ahí no me acuerdo. Bueno, de Conan y el otro. Solomon Kane, perdón. Solomon Kane. Y claro, le vamos a ver en un momento ya crepuscular cuando ya ha pasado sus días de gloria. Y cómo intentan lidiar un poco con ello y se siguen encontrando conflictos. Pero ya no son quienes eran. Entonces, también son interesantes en cuanto a ese concepto que comento. Vale, hemos tocado la épica pura. Hemos tocado la épica y ¿qué pasa después? Pero también está la antiépica. Tengo aquí, por ejemplo, a Rosemith. Para mí es un cómic que me ha gustado muchísimo. Porque Carl Básic nos ha sabido dar un cómic que destila mucha heroicidad. Mucha épica en sí, ¿no? Es un cómic bélico en el que un chaval jovencito en América quiere ir a la guerra, a la batalla para derrotar al mal que hay en Europa. Y todo pues en vestido así como unas ropas de magia, ¿no? Todo pues con dragones, con krakens. Hay un poco así de todo, ¿no? Hay mucha magia en esto. Y claro, nos recuerda mucho a esas películas, ¿no? Que yo llamo de emprendimiento militar. En el que un chaval pues va aprendiendo el oficio de militar en el que se mete. Aquí pues él es un aviador, ¿no? Porque él consigue volar y tal. Y se embarca pues en misiones, etc. Tiene mucha esperanza por salvar el mundo, por hacer el bien, ¿no? Por tener una misión que él tiene como buena, como épica, como heroica. ¿Qué pasa? Que es que aquí hay un punto de no retorno en el cómic. Que precisamente es totalmente antiépico. Y nos han estado dando pequeñas pistitas previas, ¿no? Que precisamente llegan a su culmen, llegan a un punto de no retorno. Cuando bombardean con los bichos esos, esas salamandras que tienen verdosas, todo el pueblo. Y se destruyen, no solamente la torre que había, sino el resto del pueblo. Hacen una masacre brutal. Y la verdad es que en ese punto te das cuenta de que toda esa epicidad que te estaban dando y tal. No, era para mostrarte que la guerra no tiene nada de heroico. No tiene nada de épico. Son gente matándose a otra gente. Gente que piensa que hace el bien en su bando para delimitar el mal que le produce el otro. Y el otro está haciendo lo mismo al final. Entonces te das cuenta que aquí no hay buenos ni malos. No hay nada heroico. Son gente muriendo e intentando sobrevivir a las duras. Es un tema complicado. Es un tema complicado de abordar. Que además yo tengo mi opinión y tampoco quiero aquí estar dándoles la paliza con ella. Pero sí que me gusta mucho cómo te va enfocando todo el rato en esa épica. No poco a poco. Porque conoces a una chica que es un interés romántico. Que ella es enfermera. Se embarcan los dos para hacer el bien. Y luego tiene la instrucción en la que va conociendo amigos. Se embarca en alguna batalla que ya muere algún compañero. Y te da pequeñas pistitas. Hay una especie de amuleto que es el que les da el poder, el vínculo con el dragón. Y que dice no, no, aquí hay muy pocos. Y luego realmente se encuentran un montón. Que esos montones son de todos los que han muerto anteriormente a él. Entonces son como pequeñas pistitas que te van dando hasta que llega ese punto. Que dices, wow, me has estado llamando por un chaval que tiene mucha emoción. Que se va encontrando con lo más crudo de la guerra poco a poco. Hasta que llega ese punto. Y es que es brutal. Es que te rompe toda la épica. Y es maravilloso. Para mí maravilloso. Luego es cierto que va un poco apresurado hacia el epílogo que tiene. Pero me parece fantástica esa idea. A ver qué nos cuentan en el 2. Que va a salir ahora creo que en julio o a finales de junio. Creo que sale muy prontito el número 2. A ver qué nos van a contar en ese. Otro ejemplo que yo pondría con antiépica es Watchmen. Por supuesto. O sea, yo me pongo a pensar en Watchmen y digo, oh yes. Claro, vemos superhéroes. Pero están en desgracia. No son nada de lo que se supone que deberían ser los superhéroes en esa ciudad. No salvan a nadie. Tienen un montón de problemas entre ellos. Causan un montón de problemas a la sociedad. No se saben adaptar al mundo en el que viven. Bueno, para mí también tiene ese rollo de antiépica. No es militar, no es bélico. Pero tiene ese rollo. Bueno, a ver, hemos ido con épica pura, épica y qué pasa después. Hemos ido también con la antiépica. Y vamos a ir con un poquito de épica de corazón. De esa que te envuelve y te... ¡Buah! Te maravilla. Pues aquí quiero hablar de Mar del Falcon porque es un cómic que el camino que tiene el protagonista es maravilloso. Me gusta mucho ese punto que tiene de que esa épica es incluso secundaria. Por mucho que sea espectacular todo el dibujo, esa épica se alimenta sobre todo de toda esa dinámica y esa química que tiene con los compañeros que va reencontrando por el camino. Me parece muy, muy bonito. Además, tiene el pájaro este metalero, ¿no? El pájaro del metal. Le está animando todo el rato para que rompa sus miedos, sus miedos más internos. Y gracias a la pasión de la música y gracias a la pasión que tiene en el alma, pueda destruir el mal, ¿no? Entonces me parece como súper... ¡Buah! Me parece brutal. Y es que además de estos cómics, es de los que más mantiene esa épica pura de la que hablaba de Thor, el carnicero de dioses, pero que le añade ese punto de corazón que no llega a tener Thor. Thor es más épica pura, ¿no? Espectáculo, acción... Sí tiene un poquito de corazón, pero sobre todo se enfoca en cosas randilocuentes que ocurren y que una gran amenaza brutal, ¿no? Esto también, pero sobre todo se enfoca en esa parte tan íntima, ¿no? Con los personajes, con las dinámicas que tienen entre ellos. Cómo vuelve a ver a su expareja, cómo vuelve a ver a su colega, a la batería, y cómo forman otra vez el grupo. Cómo gracias al poder unidos forman, pues eso, los monstruos estos, ¿no? Los kaiyus tan brutales y tan poderosos contra el mal, ¿no? Y tienen que luchar contra él. Eso me parece fantástico. Yo diría que otro símbolo de la épica con corazoncito sería este neón Genesis Evangelion. Es otro tono diferente el manga, pero aún así la parte íntima me parece muy importante, ¿vale? Porque es lo que le da vida y lo que le da sentido realmente a todo lo que ocurre después. Todo está interconectado, pero por relaciones personales que van teniendo entre los personajes. Y sí, hay kaiyus, hay roboces y tal, pero lo que importa es por qué el chaval está haciendo lo que hace y con quién lo hace. Y gracias a quien lo consigue, ¿no? Y todo ese barullo que hay tiene un montón, por supuesto, de cosas muy épicas en sí. Tiene un montón de... bueno, para pensar, ¿no? En cuanto a reflexiones cristianas, un montón de reflexiones religiosas, ¿no? Por así decir. Y me parece muy interesante también como ejemplo de esta épica con corazón. Perdóname como un autaje que esté muy nervioso, ¿vale? Y no quiero hacer cortes porque si no luego me lo iba a editar y se me hace a las mil. Si os está gustando el vídeo, recordad darle un buen like, suscribiros al canal y pulsar la campanita. Que os habéis de todos los vídeos que vamos sacando al canal para daros la turra a tope. Turra cósmica, turra de turreros cósmicos, mi turrers. Vale, me voy apartando cositas por aquí que tengo un montón. Ahí ves. Vamos ahora con notas con otro punto de épica. Épica turbia. Épica más chunga, ¿no? Por así decirlo. Traigo este Little Bird. Bueno, me gusta mucho porque también es el camino del protagonista, ¿no? Del héroe que ha sufrido una gran desgracia nada más empezar el cómic. Pues vease Luke Skywalker, por ejemplo, que mueren sus tíos al principio de la Guerra de las Galaxias. Y tiene que irse con Obi-Wan a salvar la galaxia por ahí. Pues esto es un poco lo mismo. En una invasión que hace Estados Unidos a Canadá. En una especie como de secta religiosa que ha dominado todo el estado. Y consigue destruir el pueblo de la pobre Little Bird, ¿no? Entonces, ella va a intentar escapar y luego intentar que acabe esa dominación de ese estado dictatorial. ¿Qué pasa? Que esta superheroína o esta heroína lo que nos cuenta es un viaje muy turbio, ¿vale? Realiza cosas muy irreprochables. Y se van caminando siempre hacia el lado de la venganza. Entonces, siempre queremos que salga bien parada. Pero vamos viendo que por el camino va realizando cosas muy dañinas. Que no paran de hacerla daño, de ser tóxicas. Y la acaban metiendo en un pozo más hondo del que estaba cuando inició toda esta aventura. Todo por la venganza. Me gusta mucho porque tiene un toque de cuento de terror. Muy a lo Moebius también. Muy rollo. Ahora que he leído algo más de Moebius ya puedo decirlo. Muy a lo rollo Moebius. Que es que cuando lo reseñé por primera vez no había leído nunca nada. Entonces no podía comentarlo. Pero ahora sí, me hace gracia. Me hace ilusión. Es un cómic bastante turbio. Además el trazo ayuda mucho a ello. Ese tono, ese guión que tiene. Esos caracterizaciones de los personajes que son muy turbias. Me gusta mucho este cómic por eso. Porque es el viaje del oebre. Pero en vez de realizar cosas buenas, acaba perdidísimo. Además los secundarios no para de dañarles, hacerles daño por el camino, intentando salvar a todos. Todo es un caos. También tiene relaciones luego personales con ese dictador del Estado que resulta que estaban interconectados. Y eso causa aún más daño a todo lo que va ocurriendo. O sea, está chulo. Está muy chulo este cómic. Me lo tengo que releer dentro de nada porque me gustó un montón. Y yo pondría dentro de esta categoría, que me he inventado yo, pondría un poco a Berserker, por ejemplo. Que es un protagonista que está totalmente hundido. Está dañado. Es un juguete roto por un montón de sucesos que le han ocurrido previamente. Y que nos cuentan en los primeros siete tomos, que son los que me he leído además. Y es eso, un personaje que va por la venganza, nada más. Y tiene muchos actos reprochables, muy turbios. En lo que, bueno, hay mucha épica en todo lo que realiza, pero turbieta. Y también, por supuesto, yo metería a Akira. Aquí es más coral. Hay también algún protagonista claro, pero sí que es más coral. Y realmente todos hacen un poco cosas muy reprochables para conseguir un poco sus propios objetivos. No queda claro quién gana, quién no gana. Y bueno, las cosas que ocurren me recuerdan un poco a eso, ¿no? Vamos con otro rollo, que es el de épica con cinismo. Os traigo por aquí como ejemplo este coda, ¿vale? Tanto el número uno como el número dos, pero tranquilos que el dos no voy a hacer spoiler. Del uno sí, o sea, que si no queréis saber nada, iros yendo que voy a soltar aquí perlitas. Este cómic está muy bien dirigido a todo aquel que espere una aventura de fantasía, pero con un toquecito satírico, con un toque de hastío, con un toque de posapocalipsis de fantasía. Es muy curioso, ¿vale? Tiene muchos toques, porque aquí en vez de ver a un típico héroe de espada y capa, ¿no? Que tiene una armadura gigante y bueno, va a salvar el mundo. Vemos a un bardo. Vemos a un bardo que está cansado de todo. Es muy a disco, es muy irónico con todo. El mundo en el que ha perdido toda la magia, está desolado casi. Hay algunos bastiones que quedan en los que se puede vivir, pero bueno, casi prefiere estar solo a su bola. Y que tiene, pues, eso, un amor que está buscando, porque resulta que es un orco chungo, ¿no? Que se tiene que ir cada cierto tiempo, porque si no empieza a liar la parda por una magia que tiene intrínseca, ¿no? Entonces, claro, él va en busca de su amor, esa orca. Estamos terminando con monotas y os voy a traer por aquí. Épica con humor. Bueno, como referente tengo este Rat Queens. Realmente yo no tengo demasiados referentes. Podría poner otro como el de Bone, pero que es que no me lo he leído tampoco. Entonces tampoco sé muy bien si estoy metiendo la patada, pero creo que va un poquito por ese rollo. Aquí tenemos también un rollo algo satírico en cuanto a esa magia y brujería, pero desde un punto de vista más buenrollero, ¿no? Más gracioso, más de buen rollo, más de humor, más de reírse entre amigas. Y que resulta muy curioso porque nos van a ir contando diferentes aventuras en los distintos tomos. Y cómo se van mezclando, pues, muchos rollos, ¿no? Que tienen entre amigas, que no paran de liarla, pero que a la vez resulta épico. Porque al final las necesitan para siempre salvar la situación en algún momento o algo parecido. Todo muy destroyer, la verdad. Son personajes que tienen mucho reprochable, pero todo con un tono bastante más luminoso que el que os he podido contar antes en el otro ejemplo. En este caso es que siempre se busca, pues, buscar esas caracterizaciones, pues, más graciosas, más luminosas. Tiene también, pues, esos tropos típicos de la magia, pero a la vez que le dan una vueltecita y resultan, pues, como más graciosetes, ¿no? Con más salero. Aquí no puedo decir mucho más. La verdad es que Red Queens estaba gracioso, pero tampoco era para tanto, no era el gran cómic. Yo me quedé en el 3, en el tomo 3, ¿no? Lo seguís. Y con manotas, esto ya para terminar, por supuesto, no puede faltar la épica, la épica de la búsqueda, ¿no? De eso de buscar un objetivo, de buscar algo, buscar ahí a Wally. Bueno, como antes, aquí ya he terminado, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. He improvisado bastante, habéis visto que he fallado un montón de veces hablando, por eso suelo editarlos, por eso suelo ocultarlo con imágenes, para que no me hagáis hacer los cortes, porque si no haría 10.000 y estaríais viendo todo el rato así, corte, 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 y sería un horror. Y así es realmente como hablo luego yo en un vídeo, y, bueno, me habéis visto en directos también, pero tampoco me explayo tanto. Entonces, bueno, espero que os haya gustado este experimento, si os ha gustado, dale un buen like, si no, decídmelo también, ¿vale? Porque esto es como una especie de prueba, oye, que puede presentar un precedente para más adelante y puede, oye, si os gusta el formato, ¿no? Y os parece entretenido, a lo mejor os sentís más cercano a la forma en la que hablo y estoy con vosotros, pues oye, que lo mismo, hacemos más este tipo de cosas, ¿no? Que también es divertido, o sea, yo también me siento en cierta manera más suelto y de forma más normal al final hablar, ¿no? Porque siempre hay, como que me pongo muy rígido, muy nervioso cuando hago los vídeos, intento siempre hacerlo perfecto todas las veces que hablo y cuento cosas, y de ahí que haga tantos cortes, que quiera mostrarlo, aunque también sé que se enfoca más en todo el contenido, os muestro las imágenes, que también apoyan visualmente a lo que comento, entonces, son vídeos más enfocados. Y bueno, pues ya me contaréis que os gusta más, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente, así que nada, nos vemos. ¡Chao, chao, como otras! ¡A disfrutar!